dímelo mi gente está pasando vine que está pasando que es la que hay estamos aquí esperando para cargar pero hay aquí que no me cuadra en esta carga así que vamos a contarles ahora dale pasando aquí estamos bien aquí estamos en lo que hay pues yo vine aquí a massachusetts a cargar para ir rápido a lo que no viene aquí a massachusetts a cargar como a 67 millas de donde yo había entregado la famosa carga aquella que le hice el cuento de problemas y todas esas cosas entonces pues qué pasa vengo a cargar aquí y en este lugar hasta que se han tardado llevo dos horas y pico esperando que me carguen el tipo parece que está empujando las cosas a mano a la confirmación dice que es metal pero algo no me cuadra porque el broker mandó un comunicado por via text no cuando uno se comunica con ellos diciendo que yo necesitaba ir a otra dirección en nueva york para que me verificaran el producto que estuviera bien todo para que me lo pudieran recibir en alabama yo cargaba yo cargo aquí en massachusetts para ir a alabama pero qué pasa eso no me cuadra de que supuestamente tengo que ir a otro lado para que me chequeen la carga por la sencilla razón de que dice que lo que llevo es aluminio pero yo tengo que verificar no porque este metro y cuando voy a verificar lo que llevo es a un lata de refresco y de cerveza y todas esas cosas pero recicladas están limpias gracias a dios pero recicladas llevo 44 mil libras y entonces pero según ellos yo tengo que ir primero a nueva york para que me chequen el producto pero algo no está cuadrando así que vamos a seguir con esto a ver qué pasa nos vemos pronto qué pasa business qué hay qué hay yo lo decía mi gente cuando tú tienes una corazonada yo lo decía estamos aquí en nueva york pero qué pasa antes de venir para acá en el 90 en el interestatal 90 yo recibo una llamada de de karen o entonces porque mi esposa está haciendo diligencia pero mi esposa ahora que me ha ganado si esta carga y carmen me está diciendo que el broker la había mandado un comunicado de que yo tenía que llevar el producto que supuestamente no van a revisar en nueva york tengo que llevarlo a otro lugar de nueva york y ya yo había llegado al primer lugar entonces pero como entonces el broker le dijo no está a 10 minutos de donde él tiene que entregar pero como aquí no somos estúpidos ni ellos tampoco karen me verifica antes de decirme me dice no ha visto están mintiendo eso está 30 millas de donde tú fuiste a que supuestamente te chequearán el producto que viene eso a un tren raro se oye va a ser que está fallando el loco es y entonces de caramba pero que no le llama mi esposa porque fue la que me consiguió la carga y le dije mira aquí hay algo que no me cuadra y te lo dije desde principio así que esta gente va a tener que pagar más por esto yo lo siento yo no voy a llevar esta carga por el precio que cuadramos al principio porque ya esto me huele a truco le dije porque de donde yo fui a yo ok fui 67 millas vacío perfecto cargaron esperé dos horas y media que me cargaran el producto que tengo ahora mismo montado en el camión para llevarlo tres horas tres horas 20 al sitio primero que fui para que me dijeran de nuevo que no creo que lleva las 30 millas más de donde estaba entonces llegó aquí en este lugar aquí en nueva york lo que estoy parqueado aquí como que en una orilla de la hay una vez hay citó porque aquí en la orilla para no molestar porque ahí está la entrada y hay una casa y eso no sé por qué está así ahora sí hay una casa ahí y ahí está la entrada entonces qué pasa acá si pueden mirar acá ahí están las puertas del lugar y ahí hay un freaky line el parqueado entonces solamente tienen una puerta y yo vengo y le digo al hombre porque ya me habían dado un bol y el que me dieron era para para supuestamente con la dirección de ella y viene y coge y me dicen ahí está entrando un clásico me hecha y viene y coge y me dice este a un hombre aquí ahora yo le doy los papeles y me dice dímelo y el libro no sé algo de revisar el producto o algo así le dije no entiendo por qué le dije tú tienes que revisar la tarde le dije y entonces de que estén bien y ese echarre y limizamos los papeles de los papeles entonces me dice me dice el hombre este brother este no lo que sucede es que yo voy a tener que que como se llama tienes que esperar que yo descargue a este dice y que yo entonces te llamo a puertas donde está él este no sé por dónde va el que llevo ahora pero me dijo que esperes por él y entonces yo te descargo y vuelvo y te cargó y se espera pero huéremene huéremene como que tú me descargas y me dijo sí porque ese producto que tú trajiste lo vas a dejar aquí y nosotros te vamos a cargar con otro que es el que tú vas a llevar para la dirección que tú vas a hacer era de yo sabía que aquí me huele a gato encerrado y se empezó a reír no y yo bro y se yo sabes una broma y me dice no es río y yo entiendo le dije porque cuando yo venía para cada subilo fricking cristal que ese fricking pitillo del tren no me deja bregar aquí qué pasa con el tren este dije ya yo huevo porque a mí me llamó un broker primeramente de michigan le dije y el broker a quien yo le cogí esta carga es de georgia entonces porque le hemos cogido carga anteriormente le dije aquí algo no está bien le dije pero esto se va a arreglar con dinero esto se va a arreglar de otra manera entonces pues llama a mi esposo hablé con mi esposa y se le doy aquí esto no está bien aquí vamos a tener que arreglar con dinero aparte de que el hombre me dice el tiempo tuyo de espera aquí hoy me dice es como de tres horas y media a cuatro me dijo en lo que yo creo con él en lo que yo te descargo a ti y yo vuelvo y te cargo porque qué pasa esto está cargado completo hasta atrás hasta arriba y hasta atrás completo el último paquete debe ser llega a la puerta ahí tengo que tendré como como cinco pulgadas de vacío de la puerta al centro si yo sabía que algo no estaba bien en este en esta carga pero ya estamos peleando ya estamos peleando para que paguen más los van a tener que pagar más obligados 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 pero no me cogen más en una carga de ésta no me coge más próxima carga que me digan que tengo que revisar el producto a otro lugar eso sabes que me cancela esa carga que no la quiero y agarro otra porque no no la hace no la hace en verdad que no la hace ahora vamos a ver cuánto le voy a sacar o cuánto la compañía le va a sacar de más por esto porque ellos están molestos también no yo ahí me estuvo tan raro a mí me estuvo tan raro eso si fueran qué sé yo piezas de cristales ventanas cosas así que son de esto pues que tenga que ir a otro lugar para que te la revisen algo pues no está mal me vi otra factoría de ello este sitio no se llama para nada igual al que yo cargue allá en en massachusetts que es la otra cosa entonces ciertas muchas cosas no cuadran aquí no funcionan entonces y yo no soy ningún zángano en esa parte pues entonces un truco de broker un truco de chipper un truco de alguien pero ese truco lo va a tener que pagar lamentablemente y no hay de otra lamentablemente no hay de bota porque está está dura la cosa y más cuando es así pero bueno es para que ustedes estén alerta a los que son nuevos y les sucede algo como eso bueno si están en compañía pues no sé lamentablemente a lo mejor tienes que lidiar con lo que tu compañía diga que se vaya a hacer no y obviamente si ellos pelean un detención o lo que sea o un poco más de dinero por las millas que se corrieron adicionado lo que sea por eso se lo van a ganar ellos no lo vas a ganar tú no pero si son honor y son nuevos pues miren para que vean este en este negocio no tiene que estar pila 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 todo el tiempo porque si no quieren hacer lo que les está la gana así que bueno vamos a ver ahora salimos de aquí ahora terminamos con el relajito de éste ya les estaré informando así que bueno vamos a seguirle mi gente dímelo youtube dímelo está pasando mi gente está pasando buenos días vamos ánimo ánimo hay que darle hay que venir esta gente nos atrasaron ayer pero sí pero nada bajita que le caiga la leche como decimos nosotros y además pues tiene arreglo entonces ayer pues terminamos tarde mi gente terminamos casi a las 11 de la noche bastante tardecito a las 3 y algo creo que llegamos por ahí tengo a notar ahora de entrada y de salida más el cambio más 30 millas que tuve que correr adicional a la hora que el hombre terminó no había quien quien me diera un b o l no el papel que yo necesitaba para irme tuve que correr como media milla del lugar y quedarme ahí esperando porque no me podía quedar esperando en el sitio entonces pues esperando una nueva confirmación no como el nuevo precio porque me tienen que pagar detencho no las horas que esperé más me tienen que pagar las millas que corría adicionales sin número de cosas no aquí aquí no te puedes dejar aquí tienes que estar pila siempre y no dejarte de verdad que no 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 se puede aquí este trabajo no es de gratis yo sé que es una pasión yo sé que es algo bonito yo sé que es algo que todos queremos hacer lo que nos gusta no este este negocio pero ahora no te puedes dejar no te puedes dejar que como dicen los cubanos que te metan el pie aquí no se puede vivir gracias a dios no todos tienen solución o un poco de paciencia y sabiduría pues se resuelven las cosas no de verdad que lo vamos a hacerle nos metimos en esta industria y hay que ver con la situación si no pues no hay de otra de verdad que no hay de otra pero ya bueno ya vamos para manabama queremos llegar lo más pronto posible no más vamos a resolver para la cosa que tenemos pendiente también quiero hacer el cambio de aceite al pro cuando baje ahora voy a cambiar de los dos frenos que me falta cambiarle una goma de respuesta que necesito pero primero salir de la carga esta y y luego por los huevos por los huevos por los huevos por los huevos por los este es más nada mi gente siempre es positivo ustedes saben cómo es no importa lo que te suceda siempre bien positivo no quiere decir que no tengamos problemas si tenemos problemas pero ya hacemos llorando encima de los problemas o que hacemos acordándonos de los problemas no al contrario vencemos todos siempre siendo bien positivo logramos más cosas en la vida haciendo bien positivo yo pienso de esa manera tengo problemas como todo el mundo tiene problemas pero para qué hago qué hago yo que resuelvo yo trayéndoselo a usted aquí nada al contrario se los entrego a aquel que esté de arriba y el pre con eso y yo yo me encargo de lo bueno mi gente más o menos hay un corte y para que sepan gracias a dios estamos bien ya nos bañamos ya comimos estamos ready así que bueno vamos a seguir en la fruta para alabama así que éxito a todos los que están sacando la cdl ánimo se detengan hacia adelante si este es tu sueño lograrlo si quieres ser médico paramédico gobernador pero lo que tú quieras hacer es la vida logra lo logra lo cuenta con el apoyo de tu familia es importante y lucha nada de gratis nada de fácil pero si te lo propone estoy seguro 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 que así como yo y muchos polegas más lo vas a poder lograr y va a ser una bendición para tu familia ya ustedes saben como es no hay dios aquí andamos como el niño y seguimos la rumba se les quiere nos despedimos desde aquí desde el new york nos estamos hablando bien prontito mi gente así que dale chao y